La Confederación Patronal de la República Mexicana en Tlaxcala y la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Tlaxcala, convocan a la población tlaxcalteca a participar en el primer foro de cultura de salud de la mujer el próximo viernes 25 de octubre en Apisaco. La presidenta de la Comisión Local de Salud de la AMMX, Elizabeth Pérez Herrera, señaló que el evento tiene como objetivo principal sensibilizar a las mujeres sobre la importancia de prevenir enfermedades y adoptar hábitos saludables a través de la identificación de señales de alerta y la promoción del autocuidado. Como mujeres, de repente somos cuidadoras, trabajadoras, emprendedoras, empresarias, madres, hijas, esposas, y no hacemos esa pausa para priorizar nuestra salud. Es muy necesario saber que hoy en día tenemos alarmas de incremento de muertes en mujeres por cáncer de mama, por cáncer de cérvico uterino. No podemos hacer de lado enfermedades como depresión, como ansiedad, como estrés, y todas esas enfermedades pueden ser prevenidas con una buena cultura y una buena educación. Con el objetivo de garantizar la accesibilidad para todas las mujeres, este foro contará con intérpretes de lengua de señas. De esta manera, las mujeres sordas podrán acceder a información sobre salud, aprender a identificar señales de alerta y conocer los pasos a seguir en caso de presentar algún problema de salud. Además, en este foro diferentes ponentes compartirán herramientas y estrategias prácticas que permitan a las participantes potenciar su desarrollo emocional y mejorar su calidad de vida. Son cuatro ponencias, dado por cuatro mujeres excelentes profesionistas. La primera de ellas, Salud mental y bienestar emocional, dado por Ceci Rendón, autora de cuatro libros. La siguiente, Ergonomía y lo nuevo de la NOM 036, por la fisioterapeuta Cecilia. La siguiente es Cómo Llegar al Fin, Cuidados Paliativos por la doctora Loretti. Y la siguiente es, ¿cuál me sigue? No menos importante, el cáncer de mama por la doctora Liz de Oncobuti que viene realmente a enseñarnos realmente justo lo que comenzaba vía. No nada más afecta a la persona que está enferma, sino a todas las personas que rodean. Las personas interesadas podrán participar en este foro el próximo viernes 25 de octubre a partir de las 8.45 de la mañana en el Salón Carrión de Apisaco. Con información de Nadia Granados, Coracid Noticias.